movimiento de caída libre de los objetos sin resistencia al aire y lo que llamo la atención es esta frase de aquí abajo todos los objetos caen a la misma taza en el vacío, en un vacío la masa y la forma de los objetos no afectan el móvil o la fe de la noche este fue un paso muy grande en el conocimiento de la humanidad sobre cómo funcionan las cosas en el universo por acá abajo están unos datos si dejamos caer un objeto y medimos la distancia que recorre ese objeto un objeto cae decimos que gravita recorre una distancia y podemos medir la distancia que recorre en diferentes unidades de tiempo aquí sería tiempo en segundos la distancia está en metros es cierto que cuando Galileo lo midió los metros no existían los inventaron los francés después de la revolución en la finalidad del siglo XVIII pero medido de hecho Galileo medía en algunas unidades medían en lenguas medían en llardas no sabemos si las llardas eran o hay algunas llardas diferentes a las que ahora se hacen en el campo pero si buscamos la relación de la distancia que es el cambio en la posición respecto al cambio en el tiempo podríamos entonces déjenme hacer como la gráfica cambio de posición aquí pondríamos vamos a ponerlo como X posición en un plano cartesiano el tiempo en segundos la posición de metros ese sería el origen vamos a medir como si este fuera el cero y la distancia aumenta hacia abajo aquí podría ser uno tal vez aquí podría ser dos aquí podría ser tres etcétera ¿bien? entonces no estamos diciendo hacia donde se mueve al igual que si es para abajo en el plano tendría que ser para el negativo no estoy viendo ahí el cambio en la posición posición uno posición dos posición tres tal vez el menos por ejemplo tenemos los datos ¿cuáles son los datos? hagamos una tabla para ahorrarnos al aquí vamos a poner posición X pongamos la variable independiente ¿cuál es la variable independiente? el tiempo y la variable independiente es la distancia o la posición vamos a poner aquí posición el paréntesis X en metros entonces sería el tiempo en segundos la posición en metros respecto al origen uno cae y hacemos una tabla en el tiempo en el tiempo en el tiempo cero la posición es nuestro cero al interior y de ahí lo dejamos caer posición cero a un segundo 0.0 4.9 metros en dos segundos 19.6 metros en tres segundos 44.1 metros en cuatro segundos 78.4 metros en cinco segundos ciento siento que no me va a caber ciento veintidós punto movamos de aquí un poco ciento veintidós punto cinco metros a los seis segundos ciento veintidós ciento veintidós punto cuatro a los siete no sé hasta dónde llegan no acuerdo ocho segundos a los siete segundos doscientos cuarenta punto uno y a los ocho segundos está en una posición a trescientos trece punto seis metros del lugar donde empezó a caer ok podríamos graficar esto en un para ver si hay alguna relación si hay alguna función entre el cambio de posición y el tiempo pongamos la distancia máxima son trescientos metros pongamos aquí trescientos agarrémonos trescientos doscientos ah sí cierto es el tiempo ¿verdad? no 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 lo hacemos acá entonces trescientos metros doscientos cien aquí serían aquí serían cincuenta aquí veinticinco aquí doce estoy viendo la mitad es más fácil dividir una escala a militares la mitad de doce es seis aquí sería seis aproximadamente el tiempo va hasta ocho ¿no? entonces pongamos aquí son ocho la mitad sería cuatro la mitad sería dos la mitad sería uno tres seis cinco siete ahí está ¿bien? por cierto seamos distintos abriamos el tiempo en segundos con la S no con el C bueno tiempo cero está aquí tiempo uno cuatro punto nueve y está como por aquí tiempo dos y es nueve está por acá tiempo tres cuarenta y cuatro está por acá tiempo cinco aquí sería setenta y cinco setenta y ocho un poquito arriba ciento veintidós sería ciento cincuenta ciento veinticinco por aquí ciento setenta y seis aquí sería ciento setenta y cinco ciento setenta y seis doscientos cuarenta aquí son doscientos cincuenta ahí está con trescientos trece ahí está ¿cómo es la función? es una primero ¿es lineal? no no es lineal parecería que tiene esta forma es una curva es una curva en otras palabras si hay una relación primero si hay una relación cuando cambia el tiempo cambia la posición no se queda ahí y pasa tiempo uno tiempo dos tiempo tres no sin embargo la posición no cambia no cambia de esta manera vamos a poner esta no es no es bien y esta si es la caída libre caída libre entre paréntesis sin aire esta que no es caída libre no es caída libre esto es lineal la caída libre no es lineal pero si hay función si hay una función porque conforme cambia el tiempo cambia la posición tampoco es vamos a decir tampoco es esta de acá pongamos esta verde no es caída libre ni función ¿correcto? no es función porque no cambia la posición conforme cambia el tiempo entonces no es función esta que no es caída libre si sería una función es una función lineal y esta que es la caída libre si es una función porque sería una relación entre las dos cantidades entre la posición y el tiempo la pregunta es ¿qué tipo de función es? ¿qué forma tiene? pero en día pues una curva ya es un primer paso poder afirmar que es una curva una función en una función lineal como esta que no es caída libre la diferencia entre este punto y este punto es constante aquí M es constante la pendiente M aquí en la caída libre M no es constante otra feria tenemos una definición dependiente ya la vimos antes ¿cuál es la definición dependiente? M ¿cómo la calculo? para una función lineal en este caso sería sería x2 menos x1 entre 2 menos x1 ¿ya? ok en este caso me da una constante en este caso no me da una constante ¿podría yo calcular la pendiente esa no constante? va a ser que va a ir cambiando y hagámoslo puedo calcular la pendiente la voy a hacer con rojo para mostrar que voy a usar esa definición de pendiente voy a traer esta pedia aquí porque ya no no está la figura tenemos esto de aquí y no está la figura voy a graficar aquí la pendiente M la pendiente ¿cómo se llamaría? velocidad yo ahí no tengo ninguna palabra que diga velocidad tengo T S X y M M de metros no M de pendiente ¿cómo se llamaría en función de esto de esa pendiente? a ver ¿cómo defino la pendiente? X que es metros metros 2 menos metros 1 entre segundos 2 menos segundos 1 ¿correcto? metros sobre segundos se llama la pendiente nada más metros sobre segundos se llama ¿cuál es la pendiente? ¿cómo lo hago para regular la pendiente? ¿qué necesito? una M 2 y una M1 o poner aquí T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T8 T T más menos confuso vamos a usar los mismos dígitos que tenemos en el tiempo por ejemplo T0 sería el tiempo inicial inicial el origen T1 2 3 4 5 6 7 y 8 acá tendría ¿qué? X0 X1 22 X3 X4 X5 X6 X7 X8 ¿puedo calcular entonces vamos a decir la pendiente inicial M0 M0 sería M1 menos M0 T1 menos T0 ¿cuánto es? 4.9 4.9 ¿qué cosas? metros en principio ahora vemos ¿podría calcular M1 cuánto da? ¿cuánto da aquí? ¿cuál es ese valor? 6.35 ¿cuánto? 6.35 M3 que sería este de aquí 44.1 menos 19.6 entre 3 menos 2 ¿cuánto da? 6.16 6.16 ahora la que sigue M4 M5 M6 M7 M8 fíjense no puedo tener M8 me comí 2 debe ser que había algo raro porque tendría son 7 pendientes para 8 puntos de posición en los que me di 2 3 4 5 6 7 ¿cuál es la M3? ¿cuánto es M3? todavía está aquí en el lado ¿cuánto? 5.57 5.57 M4 hay 15 M4 M4 lo que estamos lo que estamos viendo son unos resultados un poco porque en realidad lo que estamos obteniendo aquí es la pendiente de esta recta entre 0 y 1 de la recta entre 0 y 2 entre 0 y 3 entre 0 y 4 entre 0 y 5 entre 0 y 6 entre 0 y 7 entre 0 y 7 entre 1 y 2 2 y 3 3 y 4 4 y 5 etc y está bien es decir, aquí lo que tenemos es un polígono no una curva entonces, esto hace que quizá lo que estamos viendo aquí presente algún tipo de error para poder entender cómo los equipos ya veo que no caen en una función lineal cuando cambia la distancia respecto al tiempo, es decir, no caen así sino que primero cae en una distancia pequeña y la distancia va aumentando en las mismas unidades de tiempo bueno, eso fue algo que en el inicio desconcertó la línea y tuvimos que esperar cerca de 40 años para poder encontrar la respuesta a esto y en ese tiempo en ese intervalo de 40 años pues se dio precisamente la posibilidad de responder a esa pregunta de cómo es la caída de los objetos gracias a alguien que nació el mismo año que Galileo Mujer ¿sí? yo no entiendo por qué son tan pequeños los números de la pendiente yo tampoco o sea, ¿qué le supone que nada más restar M2 menos M1 no, M3 y luego pero la división te da 1 todos los números todas las restas de S2 menos S1 tal vez este es en lo correcto tal vez este es en lo correcto pero el punto es este estás tomando el intervalo de tiempo desde el inicio ah, es el pequeño aquí hay un pequeño error por eso está cambiando esto arreglémoslo porque la verdad la diferencia es X1 menos X0 entre T1 menos T0 que es un segundo y aquí sería 19.6 menos 4.9 entre 1 luego 44.1 menos 19.6 entre 1 no importa que ahorita nos hayamos equivocado nos adjudicamos quién fue responsable el grupo somos un grupo de aprendizaje es que estamos aprendiendo juntos y nos estamos equivocando juntos aunque quizás es uno el que llevaba el volante todos congamos bueno ok aquí el punto es este finalmente lo que estaríamos obteniendo aquí serían las pendientes de rectas de pequeñas rectas y lo que vemos es que los objetos cuando caen la forma de la relación no es de un polígono es de una curva ¿cómo podemos estar más seguros de que es una curva en un polígono? si reducimos los intervalos de tiempo en los cuales medimos la distancia a intervalos más pequeños vamos a reducir entonces estos y vamos a ir poniendo más puntos como lo dice en la curva punteada más puntos en la curva de modo que cada vez se vaya pareciendo más a una curva y menos a un polígono el hecho es que mientras yo mantenga la medición de un polígono es que me voy a encontrar con este pequeño problema y le voy a dibujar aquí una curva cualquiera ¿bien? bien lo hago así en un eje en un sistema cartesiano dibujo una curva cualquiera no importa si es esta que va creciendo o esta que va a ir muy lleno ¿bien? yo tengo ahora x y y cualquiera es cierto que para un valor de x1 va a haber un valor de y1 y para un valor de x2 va a haber un valor de y2 ¿bien? yo podría hacer este mismo ejercicio de calcular la pendiente haciendo la diferencia m de y2 menos y1 entre x2 menos x1 que eso que eso es la pendiente de esta recta en este triángulo la pendiente de esta recta se pone que es una recta ¿la pendiente de esa recta es igual a la pendiente de la curva? no de hecho esto es una esto es una secante a la curva no es una pendiente otra forma de entender la pendiente es a través de lo que vamos a ver en esta imagen y podemos plantear entonces la pregunta o más que la pregunta que está planteada en el libro de que es una derivada esto sería una secante pero puedo ver quizá otras funciones que puedo encontrar dentro de las curvas o dentro si esta curva la extiendo ¿qué voy a terminar para obtener? un círculo y yo dentro de un círculo puedo trazar un diámetro y en este diámetro yo puedo trazar quizá un ángulo recto entre dos puntos y puedo unir estos dos puntos o puedo quizá en este círculo trazar otro triángulo otro triángulo en el que voy a tener este radio ahora un ángulo distinto este ángulo es distinto a 9 cuadrados y yo puedo y yo puedo entonces en este círculo en este eje cartesiano en este sistema cartesiano perdón aquí está acá va déjeme entender mis ordenadas cartesianas va para allá y va para allá yo puedo determinar la posición xn yn de este punto xn coma 10 y determinando el ángulo de esa línea de ese radio en este círculo es decir puedo acudir a funciones de medición de ángulos a funciones trigonométricas para poder determinar los puntos en una curva ¿qué sería entonces este esta función que pasa aquí sobre ese punto esa función ¿cuál es? es una tangente también puedo hacerlo quizá aquí aquí tendría yo otra tangente y aquí tendría yo otra tangente tangente 1 tangente 2 tangente 1 tangente y la tangente en una en un punto la tangente en un punto en una función curva ¿me podrá decir algo respecto a la función? tal vez sí y lo que puedo hacer es preguntándole aquí vamos a introducir tangent lines pero first aquí es una función y vamos a pick cualquier punto de la función como esta punto aquí incluso esta función no no line podemos pensar de la función como a slope en este punto let's draw in some lines in purple which of these lines would you say has the same slope as the function at this point another way to think about this is that if you zoomed in really really far to this function at this point which line would the function start to look like me está poniendo una palabra slow me está diciendo que si yo en este sistema cartesiano trazo líneas no curvas sino rectas cada línea recta la línea A la línea B la línea C la línea D va de diferente inclinación y por lo tanto en en este sistema cartesiano segundo vamos a poner aquí la imagen tengo acá X tengo acá Y y esta vamos a decir esta línea C esta línea C es una línea recta y para cada X por ejemplo para este X hay un X que vale cero hay un valor de Y distinto de cero de hecho es un Y negativo pongámoslo una Y menor que cero para esta X este punto de aquí ¿cómo es? aquí sería una X mayor que cero y una Y igual a cero ¿no? y yo puedo calcular entonces la pendiente de esta recta igual a aquí tengo otra recta vamos a poner la recta A donde tengo para esta X igual a bueno aquí sería X igual a cero tengo una Y mayor que cero y para esta esta de acá tengo una X mayor que cero y una Y igual a cero estas diferencias serían distintas lo que me indicaría que estas dos rectas son diferentes en este sistema cartesiano ahora en particular en esa en este sistema cartesiano me está colocando cuatro líneas rectas cuatro líneas rectas y me pinto una línea verde que no es recta es una línea que tiene varias curvas no solamente una como la que vimos hace rato una sola curva tiene varias curvas puede ser una función quiere decir que cuando X vale menos esto Y aquí va a valer cero cuando X vale menos esto Y va a valer esta de acá cuando X vale cero Y es positivo con este valor cuando X vale más esto de acá va a haber un valor de Y mayor que cero por ejemplo aquí sería un valor cuando X vale esto Y vale negativo es una función que simplemente tiene comportamiento raro y me marca un punto este punto verde me pregunta si yo trazo por ese punto verde varias rectas varias líneas rectas ¿cuál de esas líneas rectas tendrá una pendiente igual a este punto en la función verde? la A ¿por qué? ¿por qué es sabio? no digo ¿por qué la A? ¿por qué la A? con la A? Esto es muy similar a la línea de la línea. Si fuera a zoom in even further, la función sería como esta, y sería indistinguishable de una línea de la línea de la línea de la línea. ¿Cuáles de estas líneas tienen la línea de la línea de la línea? Well, it's definitely a negative slope, and it's a large negative slope. So C and D are out, B is a little too shallow, and A looks almost exactly like their function. So that's the answer. Okay. Ahora, ese punto verde en la línea A tiene algo más. Right. The line we labeled A has the same slope as the function at this point. This line, which passes through the point and has the same slope as the function at this point, is called a tangent line. So we would say that this line is tangent to this function at this point. It's the same word tangent like the trig function. But here, tangent means that this line intersects the function at this point and has the same slope as the function. You can find tangent lines anywhere on continuous smooth functions. Let's find the tangent line for this point over here. So which line is the tangent line? A, B, C, or D? And remember that for a line to be a tangent line, it has to pass through this point and have the same slope as the function at this point. Y, what I mean? If we find the equal distance negative If we find the correct amount in a circule, at the bottom line, we find the same curve a tant level within each unit. At this point stopped. encontramos una función tangente. ¿Pero cómo sería esta? Igual a la recta. De hecho, podemos decir entonces que las líneas rectas no tienen tangente porque es la línea recta. ¿Cuál de estas cuatro líneas rectas, A, B, C o D, es tangente a la función en este punto B? Ahora sería la B. La A porque no hablábamos de pintar un chueca. Sería la B. Vamos por no dejar a poner. Let's try zooming into this graph around this point here. We'll call it P. Around P, the graph looks something like this. Very close to a line, maybe there's a slight hit of curvature. And it looks almost like this line here. Now, if we zoom in even further, the function would look like this. Almost exactly like a line. Which of these lines describes it? Well, C and D are both decreasing. That's no good. A is a little too shallow to describe a function at this point. And B looks almost exactly like the line we drew. So that's the correct answer. Okay, now it's time for you to make your own function and see what the tangent lines are. You can start by pressing this button, which says Edit Function, down here. So let's press it. And now you can change this function by dragging your finger across this graph. Once you have a function you like, you can press Done. And now, when we touch different parts of this function, we can see the tangent line to that part of the function. And the slope of the tangent line is displayed up here. So let's find a part of the function that has a negatively sloped tangent line. Like right here. The slope here is negative. And let's say that this point here has an x-coordinate of a. If the tangent line has a negative slope, what does that mean about the function at this point? So let's say that the function is this line curve. It has a different line. It has a section of the column that is above, the column that is above, the column that is above. It has a segment of the present, segment of the present, the present, the present, the present, the present. It has a value equal to 0. When x is negative, y is negative. When x is negative, y is negative. And here, the present, the present, the present, the present, the present, the present. Decreciente. Correcto. De hecho, si cambiamos el punto a otra sección, ¿cambiaría la pendiente y cambiaría el significado de la pendiente? Nicely done. Finally, try making your own function. And then finding the place on that function where the tangent line has a slope of 0. A ver, aquí nos está proponiendo que alguien dibuje una función. Puede ser en esta misma, puede ser en otra, ¿quién lo hace? Un voluntario. Ahí está. ¿Tú? A ver. Ya salió el voluntario. Haz una función la que quieras, nada más tocado. Poniendo el dedo en la función, le cambia la forma. ¿Estás cambiando? Correcto. Haz la función que quieras. Pero para poner la línea. Ahora ponla donde es el don hecho. Ya está. Ya la editaste. Ahora pon el dedo sobre la pantalla y trata de ponerla donde la pendiente sea 0. Pon tu dedo donde la pendiente sea 0. Ahí está marcando 0. ¿Habrá algún otro lugar donde valga 0? ¿Algún otro? ¿Otro? ¿Nada más? ¿Y hay algún otro? Sí, al menos de ver. Ya le diste de bien. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Dale este aquí. Correcto. Bien. Bien, dale el siguiente. Igual ya acabamos esta parte. ¿Ya le gustó? Ok. Muy bien. Gracias, gracias por mostrarnos la calificación del próximo examen. Pasaron 10. También te denuncia, ¿no? Sí. Así es que de esa forma me quedó. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué susto! Sí, qué susto. Sí, ya no. ¿Qué susto? ¿Qué diferencia hay? ¿Qué diferencia hay? Entre esta pendiente que le llamé cuerda de un arco. ¿Cuerda de un arco? Sí, ¿no? En un arco le amaro en la punta un cordón, se lo amaro en el otro extremo. ¿Qué tengo? Una cuerda. O sea, la cuerda de un arco. Es un segmento de una circunferencia. ¿Qué diferencia hay entre la pendiente de una cuerda y la pendiente de una tangente? Sobre todo cuando me refiero al arco que me interesa. No me interesa tanto la cuerda como el arco. Los puntos en el arco. Por ejemplo, el arco de la caída, de la rádica de la caída libre. Es un arco lo que dice. Vamos a ver entonces qué sucede. En este caso. ¿Cuál tenemos las pendientes? Here we work out a formula for the instantaneous slope of a function. Here's a function. And here's a point on that function. Which of these lines is the tangent line for the function at this point? ¿Cuál de esas líneas es tangente en el punto verde? Ya no lo sabemos. ¿La C? No, no, la C. Es D. Es D. Es D de dedo equivocado. Ok. Ok. D is the tangent line. Now the slope of this tangent line is called the instantaneous slope of the function at this point. In this tutorial, we'll come up with a formula for the instantaneous slope of a function. But let's put some numbers in here to help us think about this. Let's suppose that the x-coordinate of this point is 2. And let's draw a line that goes through this point and then hits the function again over here, where x equals 5. What's the slope of this line? ¿Cuál es la pendiente de esa línea recta trazada en esa función curva? Entre estos dos puntos verdes. El punto donde x igual a 2. Y el punto donde x igual a 5. ¿Cuál es la pendiente? La primera. F, L, P. Vamos a ver por qué. In order to find the slope of this line, we need to know the x and y coordinates of these two points. The x-coordinates are labeled down here, but the y-coordinates are not. What's the y-coordinate for 2? Well, it's the number that comes out when you put 2 into the function. So that's actually just f of 2. The y-coordinate for 5 is f of 5. So now, to find the slope, we can just take the y-coordinate of the second point minus the y-coordinate of the first point and divide it by the x-coordinate of the second point minus the x-coordinate of the first point. That comes out to be y2. We'll say the second point is 5, so it's f of 5. y1 is f of 2. So this is y2. And that's y1. And x2 is 5. And x1 is 2. So this comes out to f of 5 minus f of 2 divided by 3. So this is the y-coordinate of the second point. Exactly. Well, let's quickly see how you got that. To find the slope, you need the y-coordinates of these two points. Their y-coordinates are f of 2 and f of 5. Now, the slope of a line is the difference between the y-coordinates divided by the difference between the x-coordinates. So that's f of 5 minus f of 2 over 5 minus 2. And 5 minus 2 is 3. So this is the expression you got for the slope of this line. Now let's move this second point along the curve so that it's closer to the first point over here. Let's say we move it so that its x-coordinates is now 2.5. What's the slope of this line? Antes de contestar, si se fijaban, cuando teníamos x igual a 5, lo que teníamos era algo como esta cuerda. Ahora lo que se ha hecho es reducir la distancia entre el segundo punto y el primero. ¿Qué sucede con la línea recta? Número 1 la pendiente cambia. Ya no es igual. Número 2, ¿qué sucede con la cuerda? Se hace más pequeña y se parece un poco más, está más encimada sobre la cuerda de la función. Pero es importante. ¿Cuál sería la pendiente de esa nueva recta? La tercera. La tercera. Sería y2 menos y1. Y2 sería f de 2.5 menos f de 2.5 entre 2.5 menos 2.5. Y entonces es esta de acá, la tercera. La tercera. La tercera. Es f de 2.5 menos f de 2 sobre 0.5. Y la 0.5 en el denominador es la diferencia entre los x coordenadores de estos dos puntos. Vamos a mover el segundo punto así que es realmente, realmente, realmente close a la primera. Antes de contestar, se dieron cuenta del cambio. No es lo mismo que tenga yo la pendiente entre dos puntos cualquiera de una función que no es lineal a que vaya haciendo cada vez más pequeña la diferencia entre esos dos puntos hasta que sea muy, 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 muy pequeño. Muy, muy, muy cercana a la diferencia entre x2 y x1. ¿Cuál será entonces la fórmula para esa pendiente? Sería la recta tangente a ese punto en esa función curva. Sería f de 2.1 menos f de 2 entre punto 1 entre punto 1 o el límite de f de h de 2 más h menos f de 2 entre h cuando h tiende a 0 o el límite de f de 2 más h menos f de 2 entre h cuando h tiende a infinito o f de 2 entre 2. ¿Cuál? ¿Cuál les gusta? ¿La primera? ¿La primera? Bueno, el cliente lo que pida aunque esté equivocado. ¿La segunda? ¿La dos? ¿La dos? ¿La segunda? ¿La que sigue? ¿La que sigue? Lo que sigue que voy a poner la explicación está muy interesante cuando la comparo con otras explicaciones que me dan en otros lados. En order to find this slope we actually need a second point so let's pick one nearby. Because it's nearby we can say its x-coordinate is 2 plus a small number let's call it h. That makes the y-coordinate f of 2 plus a small number h. What's the slope of this line? Well, it's the change in y over the change in x so the change in y is f of 2 plus h minus f of 2 and the change in x is 2 plus h minus 2. If we simplify the denominator we get that 2 minus 2 is equal to 0 so what we're left with is just h. Okay. Now, to find the slope of the tangent line we're interested in what happens at this point gets closer and closer to that point or if this x-coordinate gets closer and closer to that x-coordinate. Bien. Vamos a ver qué sigue. Fíjense muy bien en lo que acabamos de escoger y cómo llegamos a esto. Bien. Lo que hicimos va a pasar de una de una cuerda a una tangente. Right. You could take f of 2 plus h where h is a very small number. Subtract f of 2 divide by the number h and take this limit as h goes to 0. This is the formula for the instantaneous slope of this function at this point here where x equals 2. Now suppose you want to find the slope somewhere else like this point over here. Suppose it has an x-coordinate of a. What's the instantaneous slope of the function at this point? Ahora, cambiamos el punto en la función. ¿Cuál será una forma general o fórmula que nos describa la pendiente instantánea porque se va a pendiente instantánea? Porque queda pendiente en un punto de la función. En un instante si estuviéramos viendo la caída libre y digo ¿Cómo se hace el tacón grande? Está aquí el tacón. Lo suelto y empieza a caer y toma una foto y cuando tomo la foto está este aquí. ¿Eso qué es? un instante del fenómeno de movimiento un instante de la caída que podría ser cualquiera de estos puntos que por lo tanto es cualquiera de los puntos en la función. y si yo mido la pendiente en ese punto tendré entonces la pendiente instantánea. ¿Cuál será entonces la fórmula general para este punto en esa función o pendiente instantánea? ¿La primera, la segunda, la tercera o la cuarta? ¿La tercera o la tercera? La segunda. A ver, imagínense bien, ¿el límite de esta función cuando h tiende a cero? Sí. ¿O el límite de, sería la misma función cuando h tiende a quinito? ¿Qué es h? ¿Qué es h? Cuando la diferencia entre x2 y x1 tiende a cero. Cuando paso de la secante a la tangente. ¿Bien? Sería entonces esta. Vamos a poner la explicación. En order to find the slope we need to find a second point let's choose this one here whose x-coordinate is a plus a little bit say a plus h. That means that the y-coordinates of these two points are f of a for the first one it's called f of a plus h for the second one. That's the second one. What's the slope of this line that goes through those two points? Well, the slope is y2 minus y1 over x2 minus x1. So here it's going to be f of a plus h minus f of a over a plus h minus a. Doing the subtraction in the denominator is going to leave us with nothing but h. So that's the slope of this line here. Now we're interested in what happens when point 2 gets very, very close to point 1. They're right next to each other then we're basically going to have a slope of the tangent line. If point 2 is moving closer and closer to point 1 another way of saying that is that this x-coordinate is moving closer and closer to this x-coordinate. Which of the answer choices looks like that? this is important as we have seen in other occasions for example the teorema fundamental of the which is a formula that maybe if we don't memorize it we have to have it in the and closer in the square because that will not allow us to solve every function of the right. This formula that we have to take here for the instant is important. We've seen how we have here. What is A? this point over the x-coordinate in a system cartesiano where there is a function that has x. This value A could be positive now negative is any value of x that is related to y in a function curve. It's important. Let's see the last line. Correct. We can replace the 2 in this formula with a's. So you just found the formula for the instantaneous slope of a function f when x equals a. It's the limit as h goes to 0 of f of a plus h minus f of a over h. Esa es la fórmula para la pendiente instantánea de una función de primituras. Bueno, y que con eso. si vieron de dónde salió, no fue magia, no salió de la manga de la playera, lo fuimos viendo cómo se razonaba a partir de reducir la diferencia entre los dos puntos de una pendiente. De hecho, esto se parecería a la pendiente. qué es entonces la tangente, la línea tangente, la inclinación, la pendiente de una línea tangente en un punto de cualquier función curva. ¿Qué es eso? ¿Cómo lo llamarían? En otros lugares se las presentan de otra manera y se la tragan y así es. ¿Qué es este es el libro que les enseñé azul que decía aprenda a derivar fácilmente algo así? ¿No? Algo así. Definición derivada de una función en un punto. Recuerden que se los mostré. Ahí está. Ahí es una definición por dogma de fe. No es un dogma de fe. Acabamos de ver de dónde sale esto. Solo que en lugar de ser A es un punto cualquiera X en la fuya. ¿Bien? Entonces esto tiene una explicación. No es dogma de fe. Hay una explicación que es lo que vimos hace un momento. Y por eso vamos a seguir con esta de ya forma de entender las cosas. Yo prefiero entenderlo a que me digan así es y te lo tragas. Excelente trabajo. ahora entonces podemos dibujar cualquier o más conocer cualquier deslada. La recta tangente a cualquier curva en un punto dado. En cualquier valor de X puede ser la pendiente aquí y la pendiente acá. ¿Aquí cuánto sería la pendiente? 0 la pendiente acá aquí ¿cómo es la pendiente? Si aquí vale 0 ¿aquí cuánto vale? No sé cuánto pero sé que es menos ¿qué forma tiene la recta? La recta la es así es así es creciente es decreciente si es creciente ¿cómo es? Positiva si es decreciente negativa no sé cuánto vale porque no tengo los números pero yo sé que aquí la pendiente es positiva es mayor que 0 aquí vale 0 y acá será menor que 0 en otras palabras yo puedo definir que esta es una función concava abajo entonces vayamos a ver que ahora podemos dibujar aquí en aquí en este tutorial te aprender lo que derivados son y cómo draw them pero vamos start off con la función como aquí que se llamar f The output will be the instantaneous slope Of this function f For that value of x So for example At the x coordinate of this blue point here The output of this new function should be positive And it should be even more positive At this gray point here Since the instantaneous slope of f Is greater over here Here are a few more graphs Which we'll label a, b, and c Which of these is the graph Of the instantaneous slopes For our original function f Ahora lo que están graficando acá Tenemos en la primera gráfica Cómo cambia y cuando cambia x Aquí la pendiente es Positiva Negativa Positiva Menos positiva que la anterior Y luego más positiva Por eso decía que es shallow Más bien planita Una pendiente baja Pero es cheaper Con una pendiente mayor Más inclinada Lo que estaba graficando aquí Son los valores De las pendientes La pendiente de la tangente En cada punto De la función original ¿Cuál es la gráfica correspondiente? La gráfica a Estamos graficando Bueno, el programa está graficando La pendiente Aquí es positivo Aquí es negativa Aquí es positiva Y aquí es positiva mayor La 거지 La c La c La c La c ¿Quién dice aquí? ¿Quién dice algo? ¿Diferente? Maingo Lo que estaba llof ¿Puedo decirlo? ¿Puedo decirlo? ¿Puedo decirlo? ¿Puedo decirlo? La pregunta es para la función que reporta los tiempos de todos los tiempos de esta función. Vamos a encontrar los tiempos de tiempos a los tiempos de tiempos. Tenemos cuatro puntos. Vamos a hacer un x-valuado. Por ejemplo, vamos a ver qué es menos cuatro, menos dos, dos y cuatro. ¿Cuál es la tensión de tiempos de tiempos de tiempos de tiempos de tiempos? ¿Cuál es la tensión de tiempos de tiempos? Bueno, cuando X es menos cuatro, el suelo de tiempos de tiempos de tiempos es muy larga y positiva, So let's say it's 2 When x is minus 2 The slope of the tangent line is negative And it's pretty shallow So let's say it's minus 1 half When x is 2 The slope is positive and shallow So let's say it's positive 1 half And when x is 4 The tangent line Is positive again So let's say it's positive 1 So At the very least When we're graphing the slopes of the tangent lines We should have something that's positive When x is minus 4 Negative when x is minus 2 And then positive When x is 2 or 4 Graph A Has two positive values Followed by a negative 1 and then a positive 1 So that's no good Positive, positive Negative and positive Both b and c, however Start with a positive value Then they have a negative 1 For the slope of the second point Which is what we want And then they have two positive values For the slopes of the third and fourth point So to distinguish between b and c We're going to have to look at points That we didn't look at yet Try looking at points Around here To see if you can distinguish Between b and c ¿Por qué me está marcando aquí este punto en particular? Entonces aquí estamos graficando x no cambia, es la misma variable Lo que cambia es y En esta es la función y Y en esta es la pendiente La inclinación ¿Correcto? Yo lo que veo aquí es Positivo, negativo, positivo, positivo, positivo Positivo, negativo, positivo, 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 negativo, positivo, positivo, positivo Cualquiera de las dos podría ser Sin embargo la c La que no es ¿Por qué es la b y no la c? Cuando hiciste el ejercicio de marcar las pendientes iguales a cero Esta función, la original ¿Dónde tiene pendientes iguales a cero? Unas palabras ¿Dónde cuando x vale Algún tiene algún valor La pendiente es horizontal Completamente ¿Dónde? En tres Digamos que aquí ¿Y dónde más? Si aquí la pendiente es cero Entonces la gráfica debe de dar en ángel cero Aquí está Cuando x vale esto la pendiente Esto es la pendiente No es la función original Es la pendiente inclinación de la función original Aquí vale cero la inclinación ¿Hay algún otro lugar donde va a cero? Aquí Ahí está ¿Hay algún otro lugar donde va a cero? Y aquí En esta gráfica que serían las pendientes Aquí vale cero Corresponde a este Aquí vale cero No sé si se parece a este de acá Pero acá tengo otros dos ceros Es más, tengo uno, dos, tres ceros más Significaría que de alguna manera Esta sería la gráfica de las pendientes Si aquí hubiera más curvas Y no las hay ¿Está claro entonces por qué es b y no c? No, allá me dijeron que no Una cosa es Estamos diciendo que la pendiente instantánea De una recta tangente De una recta tangente Es La puedo encontrar en cualquier punto de una función Cuando la pendiente es De la función Es paralela a la cx La pendiente vale cero Y aquí vale cero Aquí no vale cero Aquí es negativa Aquí vale cero Y aquí es positiva Yo aquí estoy graficando Los valores de la pendiente Es decir, la inclinación Aquí es positiva Aquí está un valor positivo Esto no es y, y, y Esto es la inclinación La pendiente Aquí la inclinación es positiva Luego ¿La inclinación de aquí cuánto vale? Cero Por lo tanto Debo poner aquí un valor de cero Aquí está Luego la pendiente es negativa Tiene varios valores negativos Aquí se reduce un poco la inclinación Por eso Se acerca a cero Pero no es cero Aquí es cero Ahí está el cero Y luego la pendiente aumenta, 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 aumenta Aquí se empieza un poco a disminuir Por eso se disminuye Esto es la inclinación Esto ya no llega a cero Aquí Si es cierto Es positiva Luego tiene un valor de cero Luego Este, es negativa Sigue siendo negativa Y aquí valía cero Aquí está cero Que se está aquí De acá Luego aumenta Y no es cierto Aquí está un valor de cero Entonces esta no es Esta no puede ser Aquí necesitamos tener que esto fuera algo así Para que lo vea Para que lo vea Tener pendientes Cero Negativa Cero ¿Correcto? ¿Ya? Vamos a ver más ejemplos de estos En adelante Entonces no se preocupen Si ahorita no quedó muy claro Quedará más claro Dentro de unos 20 años ¿Qué es la derivada de una función? Son los valores de la pendiente De esa función En cada uno de los valores Que existen para Si es una función continua Hay valores infinitos De x Y para cada punto Infinito Habrá un valor De pendiente Y eso es lo que estamos Placitando aquí Vamos a ver más ejemplos Aquí you can make Any function you want And find its derivative Drag your finger Across this top graph First To make your own Function f And when you're ready Drag your finger Across the bottom graph To find a slurps Of the tangent lines Of the top graph Or the derivative Of your function f ¿Alguien quiere Entrar una función? Si A ver más Ahí está Adelante ¿Cito? Pensé que tu sonrisa Era una afirmación ¿Verdad? ¿Es una cara De poble poca? Traza En la En la gráfica de arriba En la pantalla Cambia la función Simplemente Elisando tu dedo O pintando Con el dedo La función Para que tu presencia Positiva Todo esto Habla como quieras Es un país Libre Bueno No es un país Pero este es un aula libre Ya Ya cambiaste la forma ¿Se fijaron Que sucedió Con la Con la de abajo? Traza Ahora Toca la función De abajo Y traza Lo de izquierda A derecha Si lo todo De derecho Es que dibujo La gráfica Del programa De la fila Fíjense Aquí pusiste Una pendiente Negativa ¿Qué valor Tiene aquí? Fíjense Aquí tengo F de X Aquí tengo F prima De X En las palabras La derivada De X La derivada Es la inclinación No la pendiente Aquí la inclinación ¿Cómo es? ¿Dónde están Los valores En la gráfica De abajo? Aquí abajo Esto es negativo Aquí es negativo Y aquí es positivo Aquí son los valores Positivos De la derivada De la pendiente De la función Y aquí son valores Negativos Aquí es inclinado Para abajo Que dice que es negativo En todo este segmento Es negativo Aquí ¿Cuánto es la pendiente? Cero Ahí está O sea Grafica la pendiente Grafica la pendiente Son los valores De la pendiente No de la función Original La función ¿Origina está viva? Abajo de la pendiente ¿Qué es la derivada De una función? La pendiente De una función Así es simple Olvídense De la Ojo Que somos Como no puede ser De otra manera Al cuerpo No hay otra manera Más comprensible Y razonable Es más Ya se está Asustando tanto No se asusten Las diez de ellas Luego La pendiente Aumenta Esta Tiene valores Positivos ¿Dónde está la gráfica De la derivada? Arriba Tengo una pendiente Máxima Un valor máximo De pendiente Aquí está Es la inclinación Y luego La inclinación Empieza a disminuir Hasta que vuelve A ser cero Luego es negativa La pendiente Es negativa La inclinación Es negativa Tiene un valor Máximo Negativo De inclinación Aquí está Y luego Voy a aumentar La pendiente Llega a cero Perdón Llega a cero Y luego Voy a aumentar Tiene valores Positivos Dibuja una cosa Así nada más En la de arriba Haz una sonrisa Nada más Hay que practicar En esto A la primera No te sale Pero mira Si le hago así Casi casi Más o menos Fíjense Tengo Aquí está La función Por cierto Es una función Casi toda negativa La función Sin embargo La pendiente Es casi siempre positiva Salvo Que tiene cero Aquí es negativa La mitad es negativa Más o menos La mitad es negativa Dije una tontería Hace rato La mitad de la función Es negativa Porque la inclinación Es hacia abajo Aquí está Todo esto Es negativo Luego Tiene un valor Cero De pendiente Aquí está Cero Esto es La pendiente Aquí va de cero Y luego La pendiente aumenta Por cierto Aquí se nota Me está diciendo Que aquí Hay un pequeño chipote Que yo no lo vea La derivada Me denuncia Yo no puedo Ocultarme Ante la derivada Ahí está Esto no es exactamente Una curva Constante Ahora fíjense Si la derivada De una función Es siempre positiva Si la derivada Si la derivada De una función Es siempre positiva Ahí está Casi Casi Si la derivada Esta es la derivada ¿Es positiva? Sí Todos los valores Andaranjados Están arriba No hay ninguno Debajo Y aquí Casi llega a cero Pero no es cero Me salvé ¿Bien? ¿Qué forma Tiene la función ¿Qué forma Tiene la función Original? ¿Siempre es positiva? ¿Siempre es negativa? ¿Es monotónicamente Creciente? ¿O es monotónicamente Decreciente? Increícita Es que aumenta Creciente Monotónica Monotónica Creciente A ver, márcala ahí Monotónica Creciente La función Siempre va a aumentar Es más Fíjense Yo puedo hacerla Y puso así Casi Aquí Como la expuso así Disminuyó la pendiente Fíjense Aquí la función Es negativa La función Original es negativa Pero Su derivada Toda es positiva La función La función es monotónicamente Creciente Va aumentando siempre De valor negativo De valor positivo Pero siempre va a Creciente La derivada Me lo muestra La derivada Me da Información De valor negativa Gracias A ver, ¿qué es? ¿Qué significa que la derivada de una función en un punto donde la función es cóncava abajo? La función original es cóncava abajo, igual que aquí, igual que acá. ¿Qué nos dice la derivada? ¿La derivada es positiva, la derivada es negativa, la derivada es creciente o la derivada es de creciente? De creciente. ¿La derivada es de creciente? ¿Cuáles es la última? ¿Sí? Cóncava abajo, de creciente, de creciente, de creciente. Ok, last question. Try making a function f of x, whose derivative, f prime of x, is monotonically increasing, meaning it's increasing everywhere. Ahora, hacemos una función cuya derivada sea monotónicamente creciente. Una recta. La derivada tiene que ser creciente. A ver, si no la regué. A ver, si no la regué. Ah. Ahí está. Creo que ahora sí. Creo que ahora sí. ¿Ya está? Correcto. Vamos a ver cuánto. So, we're looking for a function whose derivative is monotonically increasing. The derivative is graphed down here, so we're looking for a function whose graph down here is always going up. It never goes down and it never becomes flat. Something like that. If you make some arbitrary function, we'll see that the derivative typically goes up and down. How do we get a derivative that's always increasing? Well, you have to play around with it. You take a function, and we make one that looks sort of like this, you'll see that it's almost always increasing, but not quite. If we tweak it to smooth it, like this, we get closer and closer to something that's always increasing. And here, we have a function whose derivative is always increasing. Why don't you try to make another one, and when you're done, click Submit. Here we'll introduce linear approximations, which are a way of using derivatives to estimate the value of functions. So here's a function. Let's call it f. And let's pick a point of a function, like this point over here. And let's say that this point has an x-coordinate of a. Then the output of this function here is f of a. Now suppose we want to evaluate the function at a nearby point on the x-axis, when x equals a plus h. What's the value of the function for this input? I'll do a little bit. 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 Ahorita hemos visto ya la definición de derivada a partir de observarlo gráficamente. y vimos que nos permite obtener pendientes de funciones que no son mineras. Es decir, si no podemos usar la definición tradicional de pendiente, podemos obtener a partir de la ecuación de definición de la derivada. Ahora, es esa función la que nos permite determinar la pendiente real de esta curva de la caída libre. Y es algo que nos permite confirmar que hay un número que sí se mantiene constante. Que es cuando graficamos no la caída libre, sino la derivada de la caída libre. Cuando tenemos la derivada de la caída libre, encontramos que la relación o la pendiente es creciente y constante. Y nos da un valor de aproximadamente. Es decir, aquí tenemos la función de x, esta de acá, x respecto a t. ¿Bien? A la cual vamos a llamar f de x. F de t. Si yo hago la derivada de esta, voy a tener ahora dx en dt en dt. y esto me va a dar una nueva cantidad que será la la derivada de la aceleración. la aceleración aquí me va a dar una pendiente constante, la derivada me va a dar una pendiente constante. Y esta va a ser esa famosa de 0.81 metros entre segundo cuadrado. lo vamos a seguir viendo en la próxima clase. Y esto fue finalmente lo que nos dio pie a que intentamos lo que está enfrente de mí. ¿Qué parte de aquí no entienden? No hay problema. todo está atrás. Eso es yo a partir de esto que vimos el día de hoy. Continuamos entonces el próximo mañana. El próximo mañana. El próximo día. Mañana. ¡Gracias! ¡Gracias!